Que me perdonan el Santo Padre, pero yo no sé vivir si no te tengo y a mí no me verás Y es la verdad que quererte más no puedo y al pensarlo me da miedo Tú no te vayas y equivocas y es tanto lo que te quiero Que no lo podré ni mi hijita haya contado Quiero que me beses y a mediano decirte que te amo Y háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses y a mediano decirte que te amo Quiero que me beses y a mediano decirte que te amo